Vamos con el relevo, 4 por 100. En la primera serie sale Iris, que le pasará el relevo a Andrea, Andrea se lo pasará a Noelia y Noelia se lo pasará a Alba. Luego está por la otra calle, dice Pablo, y por la otra calle Maratón y Sprint. A ver, ya es por juntar a la otra calle. Pero los terceros son los mejores oponentes. Los terceros son los mejores, chavalas. Lo he dicho aquí. Vamos a cambiar el relevo. ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias.